Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como dice aquí esta frase en francés, yes, si es fini, porque como sabemos este es el último ejemplar del Bugatti Chiron, un one-off bastante especial que recuerda todo el legado de este hipercoche y bueno, como sabemos el Bugatti Chiron marcó una época y luego de 500 ejemplares fabricados y vendidos, su último vástago no iba a despedirse de cualquier manera con una pintura especial que hace referencia a los lugares y eventos que marcaron su vida comercial y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos han pasado 8 años desde que la marca automotriz franco-italiana Bugatti revelara al mundo el Bugatti Chiron y bueno, el hipercoche que tuvo la difícil misión de suceder al modelo Bayron y bueno, ahora en 2024 y luego de 500 ejemplares fabricados y diversas variantes diferentes, llegó el punto final para este modelo, pero como no, pero como no podía ser de otra forma, la marca automotriz franco-italiana Bugatti no lo iban a dejar de cualquier manera y bueno, porque para despedir a este modelo, la marca automotriz la marca automotriz franco-italiana Bugatti preparó un guano bastante especial con su ejemplar número 500 llamado Bugatti Chiron y Ultime y que es todo un homenaje a toda la trayectoria y logro del Chiron durante esta casi década de vida comercial y bueno, esta unidad única está basada en la versión Chiron Super Sport, lo que significa que poseer el famoso motor tipo W16 Quad Turbo de 8 litros en su más alto nivel con su potencia que tiene 1600 CV y una carrocería alargada con el propósito de atravesar el aire, aparte de poseer una caja de cambios optimizada para lograr transiciones más ángiles y nuevos y bueno, sin embargo, la gran atracción de este modelo es su pintura especial con un exclusivo color azul degradado que va desde el tono Atlantic Blue al French Racing Blue y que posee distintos nombres escritos a mano y bueno, estos nombres son lugares y eventos donde el Chiron marcó un capítulo de la historia automotriz y bueno, lugares que fueron clave durante su vida comercial aquí se encuentra Ginebra, Cabo Cañaveral, Nardo, Nürburgring, Le Mans, Villa del Este su hogar donde está el cuartel general de Bugatti en Molsheim y el Alessia en donde se transformó con esta variante Super Sport en el coche más veloz del mundo y bueno esta combinación de colores y nombres consigue darle una sensación de dinamismo a este automóvil, a este coche que hace que parezca en movimiento incluso parado y bueno pero su exclusiva filial Bugatti Sur Mesur no solo se quedó ahí sino que también añadió piezas decorativas únicas como marcos en azul Bugatti en su parrilla así como llantas también del mismo color aparte de poner el número 500 a mano bien grande bajo su spoiler o alerón como quieran decirle posterior retráctil y bueno ahora ya se puede imaginar que el precio de este modelo no solamente será grande por su acabado exclusivos por su condición de Super Sport que normalmente arranca en 4 millones de euros sino sobre todo por su simbolismo y bueno el último modelo Bugatti es una era entre ellas la era W16 ahora que Bugatti se pasará a un nuevo motor tipo V16 tanto que no se extrañará que la mismísima Bugatti se lo quedará aunque probablemente eso al igual que su precio no se sabe por el momento y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao y bueno con esto me va a hacer un nuevo motor